No vale nada la vida La vida no vale nada Comienzo siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito león Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en Milión Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasas por mando pueblo No pases por Salamanca Que allí me lleve el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato La sierra de Guanajuato La sierra de Guanajuato Que más allá de la gente ¿Qué te ha pasado? Que más allá de la gente El Cristo de tu montaña Tienes para la gente Que más allá de la gente Que más allá de las cosas